Te quería comentar que, claro, luego vamos a tener al año siguiente, en 1805, la batalla de Austerlitz, que precisamente es la que más todo el mundo destaca, que ahora te quiero preguntar por qué. Y aquí, mira, tengo el último libro aquí que leí de Napoleón, que es este, que aquí hay como un debate, él lo plantea así, de cuándo empieza realmente el declive de Napoleón, y más o menos él lo determina en Austerlitz, o sea, alcanza su éxito y a partir de ahí es como que empieza a bajar. Pero bueno, la pregunta realmente que te quería hacer es, ¿qué tiene realmente de importancia la batalla de Austerlitz, que es la que se considera como la victoria más importante de Napoleón, como, no sé, como la batalla de Gaugamela para Alejandro Magno? Vale, bueno, primero, el libro de Chandler lo recomiendo, tanto a gente que quiera meterse a fondo con la época napoleónica, como incluso quien quiera echar un vistazo, creo que tenerlo en casa, así como tú lo tienes, con posits, es ideal para ir, pues, ojeando partes, saltando incluso, no necesariamente que leárselo de principio hasta el final. Dicho esto, es interesante lo que dice Chandler, ¿no? De llegar al zenith y en ese momento empezar a bajar. No sé si Austerlitz, yo lo situaría ahí, o sea, quizá el zenith sí, si empieza ya la bajada, bueno, es discutible, ¿no? Pero creo que es interesante, es decir, no lo veo como algo muy alocado, plantear, ¿no?, esta posibilidad. Sobre la batalla de Austerlitz en sí, la verdad que la batalla demuestra, o sea, esa batalla, ¿no?, esa victoria demuestra muchas cosas. O sea, la primera de todas es que Napoleón se adapta muy bien a cualquier contexto, ¿no? Es decir, que ten en cuenta que, o sea, antes de la batalla, unos meses antes, Napoleón estaba a punto de cruzar el Canal de la Mancha para invadir a Gran Bretaña. Es decir, su plan A, por así decirlo, era acabar con la pérfida del mío, es decir, Napoleón, y esto siempre lo tendrá entre ojo y ojo, es acabar con el Reino Unido, bueno, con el Reino de Gran Bretaña en la época, porque es la que está financiando a sus enemigos realmente, ¿no? Entonces, él, cuando ocurre el desastre, bueno, en Ferrol hay una batalla naval que impide que la flota franco-española llegue a Canal de la Mancha, luego pasa lo de Trafalgar, Napoleón ya decide que no hay manera, ¿no?, de llevar a cabo la invasión de Gran Bretaña y decide girar sus ejércitos hacia otros de sus enemigos, que era Austria. Austria estaba invadiendo prácticamente sus territorios, la zona de Baviera a día de hoy, y Napoleón moviliza su ejército de forma relámpago, es decir, la velocidad de los ejércitos napoleónicos era una cosa de locos, la verdad que los ejércitos rivales alucinaban, como era posible, pero se tenían que frotar los ojos, pero era así, y primero de todo en la batalla de Ulm, el ejército austriaco, es capturado prácticamente entero, y luego llega la batalla de Austerlitz. En Austerlitz, Napoleón no solo se enfrenta a los austriacos, sino también a los rusos, y en Austerlitz, Napoleón hace una cosa que es alucinante, y es que él tenía, o sea, él ya había visitado primero todo el campo de batalla, es decir, ya conocía la zona de Austerlitz, los altos de Pratsen, que son muy importantes, y él llega a tomar, por así decirlo, con el manual militar en la mano, los espacios del campo de batalla estratégicamente más favorables, pero decide que va, de alguna manera, a tener una trampa a los austriacos y a los rusos, y abandona las posiciones más favorables estratégicamente para llevar a cabo la batalla. Es decir, de alguna manera Napoleón está preparando el terreno para llevar por donde él quiere a sus enemigos, como digo, abandona los altos de Pratsen, que allí estaba Sout, en el marescal, y entiende, Napoleón, que el ejército enemigo va a pensar que él está debilitado, va a interpretar ese movimiento como un movimiento de que Napoleón se está retirando. Además de eso, también Napoleón tenía la necesidad de combatir una batalla decisiva, esto Napoleón lo hace constantemente, para bien o para mal, es decir, intenta buscar esa batalla decisiva, esa batalla que fuerza a su enemigo a pedir la paz. En Austerlitz tenía todo el sentido, es decir, no solo a nivel militar, era importante para él, sino que a nivel político los prusianos estaban a punto de entrar en la guerra, en su contra. Entonces necesitaba conseguir esa victoria decisiva. Quizá también, como digo, todo esto ya empieza a poner un poco los ingredientes de por qué hace lo que hace. Dicho esto, austríacos y rusos, teniendo en cuenta que tienen las mejores posiciones, deciden atacar supuestamente el flanco más débil de Napoleón, el flanco derecho de Napoleón. Una vez más, Napoleón ya preveía esto, y lo que preveía es que ellos, o sea, los austríacos y rusos, intentarían romper su flanco derecho para iniciar un envolvimiento del centro napoleónico. Y Napoleón haría lo mismo en la dirección contraria, es decir, con la diferencia que sabía, o en principio, intuía que su flanco derecho no iba a ceder porque estaba llegando Davut de Viena. Y esto es una vez más lo que comentamos, o sea, tener la capacidad de comunicarse con uno de sus mariscales y de que Davut haga, creo que fue en dos días, no sé si recorrió 80 kilómetros, una exageración, una auténtica locura, hacían que el ejercicio napoleónico tuviera en esos momentos una ventaja tanto estratégica como táctica, ¿no? Y los austríacos y los rusos caen en la trampa, es decir, llevan una gran cantidad de unidades al flanco derecho francés cuando están debilitando su centro y Napoleón entra con todo por el centro de los aliados y envuelve a estas tropas en el flanco derecho francés y captura muchísimos soldados. Otros huyen a través de un lago helado, esto no sonará, la película parece que quiere hacer mucha... O sea, bueno, es una parte quizá interesante, ¿no? Ha de ver, ¿no? Pero bueno, la realidad parece que esto fue algo bastante escaso, es decir, que sí, que algunos soldados, que da un centenar como mucho, se ahogarían cruzando ese lago helado, pero bueno, para nada fue decisivo eso, sino que lo que fue decisivo es que quedaron atrapados, es decir, una gran cantidad de rusos y austríacos quedaron atrapados y Napoleón consiguió cerrar la trampa y consiguió dar un golpe en la mesa. Tanto es así que Austria pide la paz de manera inmediata, los rusos la pedirán, aunque luego vuelven a declarar la guerra, y Prusia, por ahora, no entra en la guerra. Es decir, que a nivel militar consigue una victoria decisiva y a nivel político también. Es decir, hay batallas que se consiguen mucho en el campo de batalla y poco a nivel político y viceversa, pero Austerlitz tiene ambas. Pues, te voy a decir una pregunta, porque, a ver, por un lado tenemos a Napoleón, que lleva ya, pues, sí, aproximadamente aquí en Austerlitz, llevará unos 10 años más o menos, un pelín más, no perdiendo una batalla y, pues, teniendo victorias asombrosas contra diversas potencias europeas. Pero a mí lo que me sorprende es que, a pesar de todas las derrotas que le está infligiendo continuamente, por ejemplo, un país como Austria, en vez de esos países no decir, bueno, vamos a ceder, vamos a dejarlo tranquilo, no paran de formar nuevos ejércitos y, vamos, se produce una serie de guerras sin parar. Y la pregunta que me gustaría hacerte es, si todas estas guerras, prácticamente sin interrupción, que se están produciendo en el centro de Europa, son más bien porque las provoca Francia o porque provocan a Napoleón. Exacto, esto es interesante. Desde un primer momento todo tiene que ver con la Revolución Francesa, es decir, estas coaliciones, ¿no?, como se llamaban, se forman para destruir la Revolución Francesa, esto es claro, es meridiano. Napoleón es parte del engranaje de la Francia revolucionaria, entonces en cuanto al general y luego cónsul, bueno, ahí ya empieza a perderse, ¿no?, ese componente de la Francia revolucionaria, entonces se disuelve un poco, pero realmente lo que hay también detrás es una lucha por la hegemonía, no sé si, o sea, más que europea, es decir, lo que hay aquí es una lucha geopolítica, esto sonará a todo el mundo, es decir, la geopolítica a día de hoy mueve muchos conflictos que a veces nos cuesta entender, es decir, hay aliados y enemigos que no queda muy claro porque lo son, pues, son por temas geopolíticos. Aquí lo que también estaba en el candelero, por así decirlo, era el dominio de Europa y de las colonias europeas entre Francia y entre Gran Bretaña, entonces Gran Bretaña se dedicaba, por ejemplo, como decía antes, a financiar a los enemigos de Francia o incluso podemos decir a crear enemigos contra Francia. Era suculento, ¿no?, si los británicos venían con una gran oferta económica o con dinero en metálico o con suministros, los ejércitos austriacos, rusos, suecos, españoles, portugueses, en muchos casos, en muchas fases de la guerra, se vestían y usaban armas inglesas. Es decir, que por un lado había esa lucha geopolítica y entonces, a tu pregunta, yo creo que por un lado sí que se estaba, o sea, los británicos querían reducir a Francia, Francia era muy poderosa, era el país con más demografía, y Napoleón tampoco hacía nada para desescalar toda esa situación. Hay que tener en cuenta que Napoleón cuando conquistaba un territorio colocaba un gobierno títere. Por ejemplo, en el norte de Italia o en Holanda crea repúblicas títeres. Luego coloca a sus hermanos creando reinos, un nepotismo puro y duro. Luego también crea la confederación del reino. Es decir, que, claro, uno y otro, es decir, Gran Bretaña o Francia, podía excusarse en que, claro, como el otro sigue escalando el conflicto, yo lo escalo más. Y así el conflicto escala, 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 hasta que parece que es imposible, ¿no? Que esas guerras napoleónicas no paren de ocurrir. Obviamente en el continente Napoleón, por todo lo que hemos comentado, dominaba. O sea, en los campos de batalla, al menos hasta donde hemos ido comentando, los dominaba, dominaba a sus enemigos y por ello Austria, que tenía prácticamente frontera con Francia, al final se veía abocada a pedir la paz. La verdad que lo de Austria es curioso. Las veces que tenía más moraca, pues ya no, no, seguía y seguía y seguía insistiendo porque temía a Francia porque no paraba de crecerla. Sí, sí, claro, a eso me refería. Y bueno, por tirarle un poco de tierra a los ingleses, ya que estamos, y para quien no lo sepa, al final un poco el papel que ha tenido Inglaterra a lo largo de la historia en Europa ha sido siempre impedir que, pues en lo que es el continente europeo, surja una potencia muy fuerte. Entonces, al final, Inglaterra siempre va a ir jugando como al bando, a dos bandos, o al bando que más le convenga, ¿no? En ese momento determinado para, precisamente, debilitar a esa potencia y que en lugar de que, pues, tengamos una potencia hegemónica, como en este caso era Francia, pues hacer que existan varias, más o menos, con una importancia, con un peso similar, ¿no? Y ese va a ser un poco, pues, el papel que juegan los ingleses. Y en este caso, pues, España ya no era uno de sus objetivos porque ya estábamos muy debilitados, ¿no? Pero cuando España fue fuerte, pues también jugaron un poco ese papel de ir a... Equilibrio así de poder, ¿no? De que ninguno sobresalga, exacto. Y sí, España padeció esto por crecer mucho, es decir, por tener un imperio realmente extenso. Francia también, Alemania luego, ¿no? Es decir, que sí que hay una tendencia y que, bueno, en este caso Gran Bartaña juega sus cartas y su flota, pues, dominaba los mares. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.